Nos dicen que por qué no nos dedicamos a otra cosa, que nos vamos a morir de hambre. Hacemos esto porque lo amamos, porque vivimos para esto, y tal vez hasta moriríamos por esto. Nos piden que nos dediquemos a otra cosa, pero la verdad es que para nosotros no hay nada más. Al bailar no hay un punto ni lugar más feliz. Porque esas horas de ensayo son recompensadas totalmente cuando la música termina y empiezan los aplausos. ¡Viene con las palmas, señores! ¡Viene! ¡Sigue la rumba! ¡Qué rico la pone chiquito timba! Te traigo mi rumba para vacilar. ¡Qué rico la pone chiquito timba! Pa' arriba y pa' abajo, pa' centro y pa' adentro. ¡Qué rico la pone chiquito timba! Yo sé que te gusta, así me violento. ¡Qué rico la pone chiquito timba! Movimiento de cintura, movimiento de cadera, movimiento de los hombros, bailalo como tú quieras. Se baila así, sí, 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 sí. Y se goza así, sí, 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 sí. ¡Oye, ma! ¡Qué rico la pone chiquito timba! Cango, papá, ello, papá, ello, papá, ello, papá, ello, que le dio la arena Yo soy un marido y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, a levantar los caídos Yo soy un marido y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, a levantar los caídos Yo soy un marido y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, a levantar los caídos A levantar los caídos Yo soy un marido y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, a levantar los caídos Soy un marido y vengo de los olivos, a levantar los caídos Soy el futuro de la salsa Salsa de los radio, porque yo pongo a gozar con mi salsa verdadera, la nueva generación Soy un marido y vengo de los olivos, a levantar los caídos Soy el futuro de la salsa, y de la roncona buena Soy un marido y vengo de los olivos, a levantar los caídos Soy un marido y vengo de los olivos, a levantar los caídos Soy un marido y vengo de los olivos, a levantar los caídos Soy un marido y vengo de los olivos, a levantar los caídos Soy un marido y vengo de los olivos, a levantar los ceras Yo soy un marido y vengo de los olivos, a levantar los caídos Soy un marido y vengo de los olivos, a levantar los caídos Mamá, yo soy tu soy Esta grosura se renueva El futuro de la salta El corazón del tambor Mamá, yo soy tu soy Soy aquel que te dice ven conmigo El futuro de la salta La nueva generación Mamá, yo soy tu soy Soy el sabor de la fruta El futuro de la salta Soy el cuero del tambor Mamá, yo soy tu soy Y por eso el mundo entero El futuro de la salta Siempre aplaude mi color Si Para aquí, para aquí, para aquí Para aquí, para aquí, para aquí Si quiere bailar, quiere gozar Quimpa, quimpa, ahora quimpara Quimpara, quimpara, quimpa, quimpa, quimpara Quimpara, quimpa, 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 quimpa La rumba es número uno No deja que te metas, muela Quimpa, 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 qu